Hola Grupo Difare. Se preguntarán quién está detrás de este correo. Mi nombre es Ariana. Tengo 10 años y estoy junto a mis amigos Pablo y Luis. Hemos oído hablar de ustedes y sabemos que están en todo el país cuidando de nosotros. Y tienen un mega plan para hacer del mundo un lugar mejor. Son como siete deseos de cumpleaños que se están haciendo realidad. El primero, que trabajan para que estemos sanos y felices sin importar nuestras edades. El segundo, que la educación nos abra las puertas para que grandes y pequeños podamos aprender, porque así descubrimos un montón de cosas que nos permitirá ser mejores. El tercero, que chicas y chicos tengamos las mismas oportunidades para trabajar y brillar por igual. El cuarto, usar bien los recursos y ahorrar energía para proteger la naturaleza, porque esto es una tarea de todos y debemos hacerlo. El quinto, dar trabajo a miles de personas jóvenes, mayores, hombres y mujeres que aman lo que hacen y por eso llevan salud a todas las provincias. El sexto, tener un planeta sano y por eso no hay que desperdiciar sino reutilizar y reciclar en nuestras casas y oficinas. El séptimo y último, unirnos para lograr cosas buenas para todos porque queremos que nuestro mundo sea mejor. Ustedes sí ofrecen un lugar agradable para trabajar y lo mejor de todo es que sus colaboradores se sienten en un lugar seguro. Su gente se prepara siempre y es genial ver que hay muchas mujeres y jóvenes como mi hermano mayor trabajando allí. Incluso, vimos que tienen espacios súper chéveres pensados para ellos, que hasta nosotros quisiéramos estar ahí. También sabemos que se ponen la camiseta de la tierra y juegan del mismo lado para cuidarla. Todos tenemos ese compromiso en las escuelas, empresas y hogares. Cada pequeño gesto cuenta, sin importar dónde estemos. Hemos visto que tienen carros que no usan gasolina y no hacen ruido. Además, plantan árboles para que el planeta respire mejor. Trabajan con fundas de material reciclado, clasifican residuos, así como aparatos electrónicos, cartón y otros más. Y lo mejor es que son cuidadosos con el uso de la energía. Escuchamos que entregan medicinas a niños, abuelitos, muchas personas que lo necesitan. Y eso los ayuda. Además, saben que las niñas y mujeres tenemos poderes y que junto con los niños y hombres podemos lograr muchas metas y un lugar más pacífico. Sabemos que hay personas que hacen más cosas buenas y así ponen su granito de arena para hacer el bien. Nos enteramos de que tienen un lugar gigante, moderno y con máquinas que hacen que todo funcione bien. Y es donde se guardan los productos y medicinas. Ahí trabajan personas que ponen todo su corazón para que nuestros abuelitos, papá, mamá y todos en el Ecuador, hasta nuestros amiguitos de cuatro patas, tengan lo que necesitan para estar sanos. Lo máximo es que apoyan a las personas que son dueños de farmacias en muchos lugares de nuestro país, como la mamá de Pablo, que tiene una, cerca de su casa. La verdad es que todos tenemos una cerca, y eso es bueno porque vamos a las farmacias para hacer nuestras compras. Siempre tienen lo que buscamos. Con razón, cuando va mi familia, encuentran todo. A veces nos preguntamos cómo será el futuro cuando seamos grandes. Viendo lo que ustedes hacen ahora, estamos seguros que será mucho mejor. En este correo, les decimos gracias por cuidar de nuestra salud y de las personas que queremos. Ah, y de nuestro planeta también. Prometemos que además de hacer nuestras tareas, ayudaremos en casa y comeremos bien para crecer sanos y seguiremos cuidando de nuestra tierra. Como ustedes, tenemos la esperanza y queremos que estos sueños se hagan realidad. Por eso haremos cosas buenas hoy para que juntos vivamos en un mundo más sano y justo para todos. Con cariño, nosotros, los niños de hoy y adultos del futuro. Para la elaboración de nuestro Informe de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, se ha considerado lengua de señas ecuatoriana, subtítulos y sistema braille para llegar a más personas.